hola qué tal buenas tardes a todos ustedes en este vídeo te voy a enseñar cómo dar de alta una cuenta en la cuenta del módulo de finanzas para consolidar en la nube esta esta información para esto nos vamos a administrador de finanzas nos vamos a cuentas en este caso aquí ya tengo una cuenta pero voy a crear una nueva como lo voy a hacer vamos a cuentas voy a crear una cuenta puede ser el mismo número de la cuenta que estamos creando en este caso yo voy a crear una ficticia no tengo vamos a poner este cuenta cheques el saldo inicial puede ser la cantidad que elijas inicialmente en este caso yo voy a poner que hay cinco mil pesos por ejemplo 50 mil pesos perdón damos aceptar y de esta manera como le hacemos un depósito a esta cuenta le damos ingresar le damos aquí cuenta Bancomer seleccionamos ventas del día forma de pago pues va a ser efectivo y le ponemos corte del día y ya ponemos el número de corte número corte si entonces ya ponemos la cantidad vamos a poner cinco mil pesos que será ventas del día podemos poner alguna observación que tengamos en esta opción le damos aceptar y de esta manera pues ya nos consolida también este podemos ver los reportes en la nube de esta manera globalizada si en unos minutos cinco seis ocho minutos se va a consolidar en la nube para saber cuánto tenemos en las cuentas y aquí lo que vamos a ver también en reportería es el saldo de las cuentas y aquí nos dice que que la caja chica tiene 16 mil pesos cuenta de cheques Bancomer tiene 55 mil total 71 mil pesos y de esa manera podemos tener dónde está el dinero para saber dónde está el dinero y poder tomar decisiones más oportunas bueno si te sirvió este vídeo te espero en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego no 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 no